Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la Virgen se ablanca píntame a un angelito negro que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor que pintas con amor ¿Por qué destrecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor Pintor de santos de alcoba si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tu cuadro te olvidaste de lo negro? Siempre que pintas iglesia pintas angelito bello pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor 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 de santos de alcoba si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de lo negro? Te olvidaste de lo negro Siempre que pintas iglesia pintas angelito bello pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!